¿Qué es la magnitud? ¿Qué es la magnitud? Es un debate que se ha abierto en Colombia de manera muy fuerte y que va a seguir dando de qué hablar, porque hay que empezar a mirar cómo el gobierno va a aplicar política pública y política social para poder afrontar este flagelo tan dramático que me imagino vamos a poder desglosar en minutos con todos los analistas. Lo primero que tendría que decirles es que este estudio del que estamos hablando en este punto fue comisionado por el ICBF en un esfuerzo independiente por hacer visible. El tema de los niños y niñas que sufren de reclutamiento en Colombia no implica que tenga cifras oficiales. Nosotros hemos recibido el estudio, le hemos dado la bienvenida para estudiarlo, para analizarlo, para contrastarlo con las otras cifras que se manejan, con los estudios que se tienen. No hay en realidad en Colombia una cifra oficial sobre los niños que son víctimas de este delito que en todo caso lo que tenemos que hacer es condenarlo con todas nuestras fuerzas. Esto ocurre por la voluntad de los grupos armados ilegales, de las FARC, de la guerrilla, de las bandas criminales, de utilizar niños y niñas como estrategia de guerra. Y eso es lo que tenemos que condenar de manera enfática y de manera decidida todos nosotros. Hay dos niveles de intervención, yo creo. A nivel rural, para prevenir el desplazamiento es básicamente acabar con los grupos armados. Y esa es una combinación de reforzamiento de la seguridad nacional y de proceso de paz, llevando a desmovilización y desarmamiento para que no quedan las armas allá. Pero la mayoría de los desplazados ahora se encuentran en zonas periurbanas. Y aquí los desplazados son víctimas privilegiadas para el reclutamiento porque son muy pobres, no están integrados en órganos sociales saludables, tienen muchas necesidades, no tienen modelos para seguir y para estos niños a veces es la única manera de seguir. Aquí yo creo que se puede hacer algo con programas de aprendizaje, eventualmente de trabajo. Yo sé que tocamos el problema de la miseria urbana, que es un problema mayor en todas las ciudades sudamericanas, pero creo que aquí se puede hacer un esfuerzo mayor porque estas personas ya están más accesibles que las personas que están en zonas rurales. El valor agregado de este estudio que hoy nos convoca es que fue de alguna manera hecho con un esfuerzo de apoyo gubernamental, lo que es muy importante desde el ICBF. Por eso hay que de alguna manera corregir que no es la primera vez que se habla de estas cifras. Incluso lo preocupante es que muestra una tendencia a no superación de la problemática. Niños y niñas cooptados forzadamente por paramilitares, por bandas ilegales, por grupos de guerrilla, es un fenómeno que muestra incluso una tendencia más o menos permanente durante los últimos ocho años, desde cuando aparece el primer esfuerzo. Las actividades del gobierno son muy fuertes, son muy fuertes en Colombia en el tema de prevención de reclutamiento. Sin embargo, nunca será suficiente y la muestra es que el problema persiste y pervive en Colombia. Y principalmente existe una carencia en las autoridades locales, autoridades locales que no tienen la capacidad suficiente para responder, para responder o de manera preventiva o de manera urgente. y no cuentan con los recursos técnicos o financieros necesarios. Se requiere redoblar los esfuerzos de toda la sociedad en ese sentido.